Este es el primer trago, truco de Antigenics Crew. Ahí tenemos el valentine, para hacer un traguito de valentine. Y si nos mandan truco aquí, entonces... Aquí el señor nos mandan... Vamos, empezamos ya. Un torero. Ba, siguiente. Si entiende Si entiende ¡Va! Un coño mayor ¡Mira! 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 ¡Ladies! ¡Cocó la cámara de Dios! ¡Eh! 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 ¡Mira mi alma! ¡Dimila! 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 ¡Buah! ¡Ahí es bonito! ¡Para la masternode! ¡Suscríbete! 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 De aquí, de aquí. ¿Lo has visto? Nadie lo he visto. ¿Lo has hecho? ¿Lo has visto? 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 ¡Eh, Uri! Mira cómo voy a practicar. ¡Venga, vea! ¡No practiquéis! ¡Lo has visto! ¡Lo has visto! ¿Cómo ves? ¡No! ¡Nada! ¡No tiene que ser así! Uri, ¿cómo ves? ¿Vale? ¡Vale, vamos! Jajaja ¡Ese es el pez! ¡Ese es el pez! ¿Vido? ¡Enfermo! ¡Vido! ¿Me ha salido o no? ¡Ese es una floja! He... ¡Vaya! Yo soy el Virtus Bueno, el guido y el Sergio de fondo, y bueno, aquí concluye el To Drink To Skate. Ahí está el Ortiz Guido, ahí de fondo está el Vasco, el Uri, Gótico saluda. Ahí está el CJ que no ha ido de nada, es un puto flojo. Está atropello, pues listo. Quiere ser más guapo de aquí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Wow, vaya persecución, eh. Muy bien. Vamos a jugar a un juego. Un juego, yo juego. Vamos a jugar a un juego. Todos aquí. Vamos a jugar a un juego. ¡A un juego! 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 Todos aquí. Los de mí. Pilla-pilla con pastgos fuera de coño, ¿no? Es lo divertido. ¡Pilla enero! Pero eso lo más divertido. Bueno, pero a todo se tiene que pillar a ti. Estamos en la bolita. Vamos a dar a la bolita, a ver qué mía. Pillas tú que no estás borracho. Vale. Contamos 10. Todos fuera. Uno. Corre, dos, que piña el, tres, cuatro, cinco, seis, seis, que piña el, que piña el, cuatro, nueve, diez. Corre, dos, 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 que piña el, seis, que piña el, cuatro, nueve, diez. Corre, dos, que piña el, cuatro, nueve, diez. No, no, no. Vamos a darle un poco de mi vida. Yo allí. Al otro lado. No te importa, claro. Ella es la voz de gay. Sean los que le duels. Uri, si tú ves en un futuro esto, el Jose, el arvizu, se quiere follar a tu novia. Al Anabel, en gran Bello. ¿Por qué no es Belinda? Es Anabel, y esto va a YouTube. Belinda Watsh? Mano a la boca de esta, por favor, a la cama ¡Belmo! Esto es muy serio Esto es muy serio Me vais a ayudar a buscar una lengüeta Una lengua hecha ¿Dónde está? No quiero ver A ver te da lengüeta A ver te da lengüeta A ver te da lengüeta ¡Belmo! ¡Belmo! Me regalaba con él, le decía que iba en patera a clase todos los días Ese era la camiseta de rayas de la derecha ¡Belmo! Había dibujitos de él saltando a la valla de Melilla y luego con unas patiras ahí esperándole para que se fuesen a venir al cole cada día Hay que hablar, tío, porque no tengo que contar Yo creo que va siendo ahora de que vayamos a ver el playboy en casa de la dexto porque ahora mismo ¡No sé! ¡Está como huevos! 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 ¡Está como huevos!